¿Qué tal amigos de Vida Cruda? Yo soy Manuel Martínez Estaremos haciendo un nuevo vlog para el canal Vamos a ir a ver a Omar al centro Bueno, me dijo que estaba aquí en el barrio Pero le dije que lo veía yo en el centro Vamos a grabar algo para ustedes La idea principal es hacer una comparación de comida Y ya veremos si nos decidimos por hamburguesas Por tacos al pastor De los más caros y los más baratos Vamos a enfocar el video acerca de solo pura comida Y grabar pura comida Si no vamos a hacer un vlog Pero dentro del vlog vamos a meterle esa comparación que les comenté Así que, pues ahorita nos vemos cuando esté ya con Omar en el centro No, no te pases de verga wey Y bueno, se supone que este video va a ser un vlog Pero vamos a ir a algunos puestos de hamburguesas Pero se supone que yo hace días, hace meses Había visto un local que está aquí por 80 Pero yo pensé que era de hamburguesas o algo así Y es de tacos, de arrachera al pastor y esas cosas Pero, bueno, vamos a buscar un lugar Y yo voy a grabar todo lo que pase Por lo mientras ya venimos a perder tiempo Vamos a hacer un story time Una vez venimos a hacer un trabajo de la universidad Y veníamos en el carro de Omar Pero estábamos estacionados en esta parte A un lado del centro escolar Y que era un carro También se paró Se paró a un lado del carro Lo que me sacó de onda es que nos dijo Que si nosotros éramos los que íbamos o veníamos por el café Hoy íbamos a recoger el café Me imagino yo que con eso se refería a Will La cosa es que pasó como tres veces Pero bueno, esa es una de las tantas veces que casi valemos burger Ahorita vamos caminando hacia abajo otra vez hacia el centro A ver, donde encontramos un local abierto de hamburguesas Algunos centímetros más tarde Vean como a ponerme bien pachonote A mañana mi pana Se escapó de la casa No es cierto Oye, que no ha llegado como en tres días Quiero mucho, te amo Que se fue a... Ven a sus madres, cabrones La cuestión aquí era Que se supone que íbamos a hacer el video Acerca de hamburguesas Y miren lo que pidió este Que no mames bandayun Yo tenía yo hambre Ok, ¿de qué vamos a hacer el video ahorita entonces? No sé güey, la neta Primero déjame comer güey Déjate de putería al huasteco Bueno, llegamos a la conclusión de Que como aún este canal no cuenta con recursos suficientes Para grabar videos en los cuales se derrocha dinero Yo sirve, la neta yo sí Y decidimos hacerlo Entonces, ¿de cuánta diferencia habría entre unos tacos bastante caros Con los tacos más caros Y los tacos más baratos que podemos encontrar? Ok, te cifla Ya está bien enojada bandita Porque quiere grabar un video de hamburguesas Pero de hamburguesas de 30 pesos Que no mames Puta viejo miserable Se supone que la idea principal Era de hamburguesas Y ya pedí mi hamburguesa Y ya más bien era para el imbécil A ver, ábrela, ábrela Bueno, la lechuga no me gustó Vean la lechuga como está Me voy a quitar esta orilla Porque esta es la que no lavaron Dile que no te gustó ¿La llamo? Ya desmadró la puta hamburguesa La neta no está tan buena Yo te dije, güey, que aquí no valen Su puta madre, pruébala Miren cuándo llevo yo Masticalas Yo tengo gripa, banda Estoy muriendo, banda Amigo, les voy a encontrar un secreto Omar Se enamoró de la mesera Tal vez agregaron dos Que tal vez agregaron la última Sería eso Ajá Ya te querías pegar Sin pagar una, ¿verdad? Perro Mames Algunos centímetros más tarde Bueno, bueno, pues ya nos vamos a ir al carro Abre, ¿no? Tantito Abre, abre Bueno, amigos, pues siempre Perro de las... Siempre sí vamos a hacer El video de los tacos Van a seguir a este perro A su Instagram A ver si ya lo pones Do Pendeja Está haciendo que estoy rapeando Enfrente de la cámara El hombre se está riendo Vamos a comparar los tacos más caros Que encontremos aquí en Tijitlán Con los tacos más baratos No tengo ni idea Cuáles sean esos dos Bueno, quizá la más cara Si tengo una idea De cuál sea la taquería Pero los más baratos No sé en dónde los podamos encontrar Así que vamos a ir a buscarlos Y cuando estemos llegando O encontremos alguna En donde encontremos unos tacos Bastante o muy baratos Nos vemos Ya vamos llegando Algunos locales que están por la terminal Donde están baratos los tacos Pero vamos a ver Si están... Bueno, si de verdad están muy, muy baratos O hay otros más baratos por aquí cerca Pregunté por el precio Y está en 25 pesos la orden Lo regular Aquí en Tijitlán Es 30 pesos una orden No sentí que estuvieran tan, tan baratos Bueno, vamos a buscar una taquería Que esté mucho más barato Y ahorita nos vemos Ya estuvimos caminando muy un rato Y justo íbamos pasando por acá Íbamos al mercado Y encontramos una taquería Que tiene los tacos en 15 pesos la orden Pero vamos a ir a ver Qué tal están Que son los más baratos que yo he visto Ahora ya no hay menos de 20 pesos Vamos a ver Qué tal, qué tal están los tacos Bueno, amigos, ya salimos de la taquería El Paisa En la calle Lerdo, taquería El Paisa Precio de la orden fue de 15 pesos Dime tus pros y contras No, lo primero Estuvo primero, ¿no? Que ahorita el bote de basura Y ya, ¿no? Nada más Y los pros La salsa estaba muy chingada La roja, güey Ese es el único pro que le encontré Sí Por 15 pesos Ah, sí, vale la pena La neta, no están buenos Pero te quitan el hambre, banda Los pros Para mí es el precio Las salsas estaban buenas Los limones no tenían tu gusto Ah, no más La tortilla estaba bien pequeña Pero tenía dos tortillas Entre comillas Se supone que sí debería ir un taco No tenía tanta carne Igual, no espero mucho Por 15 pesos Pero sí, como dice Omar No es tan bueno Pero te quitan el hambre Y por 15 pesos Y ahora, si traes mucho hambre Con unas 4, sí te llenas Porque no está tan grande La tortilla Y no traen mucha carne Si tú quieres calificar la de 1 al 10 8 8 Ya de 1 al 10 igual Yo les daría un 7 Porque no traía tanta carne Pero como les digo No es como que puedas esperar mucho Por algo de 15 pesos Así que Mejor una película No, pero la teoría no La cosa es que Omar Ahorita ya no quiere ir hasta la mina Porque vamos ahora Se supone que en la taquería O el lugar donde venden La orden de tacos Pues más cara Aquí en Desutlán Hasta donde yo sé La taquería que vende La orden de tacos Al pastor más cara Es la fogata Deberían estar muy muy buenos Para darlos a un precio Bastante alto O quizá también influya El servicio Y la experiencia que Si llevas al llegar O al visitar ese lugar Tiene como 2 No, como 3 años Que no he comido en ese lugar Pero bueno pues Ahorita vamos para La fogata Estamos a unos metros De la taquería La fogata Está ubicada aquí En la calle Mina Y ya estamos acá Acá estamos a unos metros Ahorita vamos a entrar Vamos a ver en cuanto Está la orden Porque ya tiene tiempo Que ya no ha entrado Así que vamos a entrar A taquería La fogata Y ahorita nos vamos Para hacer receptos Nos trajeron la orden De tacos De 10 minutos Oye abajo Como no había tanta gente Nos trajeron Como en 2 minutos ¿Para qué fruta? Sí, bueno Aquí traen mucho más carne Vamos a probar Vean qué tal Se ve We interrupt this program To bring you Talk news Talk news TST The sad truth Truth Th Or you can say With F Like roof Yeah TST Every dog Has his day A lot Bien amigos Hay tanta carne Trae el taco Viene llena de la tortilla Esto sí es Sí vienen bastante Bastante llenos Los otros traían Muy poquita Pero vamos a ver Al final la diferencia No preguntamos La diferencia Pero al final Vamos a ver Cuánto cuesta Pero sí La diferencia Pues al menos También se nota En la carne Que sí viene Bastante lleno Y el sabor De la carne Sí está un poquito mejor Sí está Mejor que ahí abajo ¿Qué tal están Hasta ahorita Hasta ahorita ¿Qué tal? Sí Saben como a 50 bajaros Nosotros ¿Cuánto sabían? ¿Sí? A los 15 Sí Sí sabían a 15 Bueno amigos Ya Terminamos de comer Pero otra vez Se terminó La servilleta No aquí Sí hay servilletas Donde Diferencia Estos limones Sí tienen jugo Cuidados Allá abajo Casi no tienen jugo Todo le da miedo Vale verga Todo recorta Todo lo recorta El hijo de puta madre Como si le pagaran Por recortar Al pendejo Debemos de salir De la fogata El precio De la orden Al pastor Es de 60 pesos Está bien puta caro Les decía La orden De tacos Al pastor Estaba en 60 pesos Mamá Mames Eran 4 Orden Me callaba Y bueno Pues sí Las diferencias Primera Era que los limones Si tenían Jugo Acá tenían mucha más carne Como el doble de carne Y el triple de carne No 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 sé La tortilla Si estaba Bien llena Tenían una tortilla Nada más Pero pues venía bien Bien repleta de carne El sabor de la carne Estaba un poquito más Estaba mejor acá No era así La gran diferencia Tomando en cuenta Lo del lugar Acá habían sillones Y allá abajo Habían sillas Plástico Aquí eran sillones Habían lámparas Y todo eso En sí era mucho más grande El local Bueno Esta taquería Yo siento que ha sido Como de las más caras De acá De Tecitlán Aunque siendo sincero Siento que hay Tacos que están Igual de buenos Y más baratos Pero Pues cada que tiene Como sus gustos Pros y contras Ese te quería No man Es una puta contra Es que vale 60 baros No la verdad Es que está Está caro Tardaron un chingo No En llevar Los ordeos Como 10 minutos 10 minutos Ese güey Con todo el tiempo En su mente Los pros Es que no man Se ve más limpio Acá güey Estaba más cómodo Si sabían A 60 pesos Los tacos Ah Sabían como A 40 Bueno amigos Pues ya vieron Lo que pasó El día de ayer Se me olvidó Grabar la despedida Y no me dio tiempo Porque ya cada quien Se iba para su casa Pero bueno Pues ahí está Esa comparación Que hicimos De tacos Al pastor Más caros Y los más baratos Que encontramos En el centro De Tecitlán Que los más caros Son de la taquería La fogata Aunque vale Hasta cierto punto La pena Hay pros y contras De cada taquería También de la más barata Hay pros y contras De esos tacos Hasta aquí Ha llegado el video Del día de hoy Espero te haya gustado Te hayas distraído Y te hayas divertido Antes de despedirme Te invito a que te suscribas A este canal Si es que no estás suscrito Que compartas nuestros videos Con más personas Para que conozcan este canal Comenta Y dale like A este y a todos los videos Que vais a ver Yo soy Manuel Martínez Nos vemos Nos vemos en el próximo video De Vida Cruda Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!